La Teniente de Alcalde Delegada de Infraestructuras y Obras, Belén Jiménez, ha realizado una visita a la Plaza Concha, en San Roque Casco, una vez finalizadas las obras de su remodelación. La Edil ha indicado que esta actuación era una solicitud que le trasladaban los vecinos de la zona, tanto a ella como Delegada de Obras y Servicios, como a la Teniente de Alcalde Delegada del Casco, María del Mar Collado. Jiménez especifica el objetivo por el que se ha actuado en la Plaza Concha. En definitiva, sobre todo, y el objetivo principal era quitar la peligrosidad que existía en esta zona, ya que los contenedores de basura estaban en la curva fuera de lo que era la plaza y que también no existía cerrado. O sea, el paso para cualquier ciudadano que pasara por aquí era bastante difícil y arriesgado, ya que es una zona muy transitada y después, por otra parte, eso que al tener también el obstáculo de los contenedores era todavía aún más peligroso. La Edil ha aclarado que el lugar en el que se encontraba el contenedor anteriormente da una seguridad nefasta a quienes lo utilizaban. Por eso se ha añadido un punto de contenedor en la plaza para que pueda ser usado de manera segura, pero lo suficientemente separado de ella, para que se disfrute la plaza sin inconveniente. Además, la Edil ha explicado que también se ha hecho el acerado que no existía, dando accesibilidad a la plaza y quitando las barreras arquitectónicas. Por último, además, se ha mejorado su estética con materiales nobles, como el granito, y así darle a la plaza un toque más acorde con lo que San Roque Casco es hoy día. Por tanto, con una gran inversión de alrededor de 40.000 euros en la plaza Concha, se ha mejorado la accesibilidad, se ha dado seguridad al ciudadano y se ha mejorado su estética.